¿Y qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Este vídeo va dedicado a los fanboys de Sony pero realmente si aún tienes una Xbox 360 y quieres dar el salto a la One amigo, esta es tu gran oportunidad y es que, fanboys de Sony no estéis cansados de vuestra PS4, no estéis hasta los cojones de vuestra PS4 ya no en sí de la consola, sino de los problemas que en sí da Sony con la consola PS4 o debería decir Kukarachison ¡Poooo! Y es que, sinceramente, la PS4 nadie discute que la PS4 tenga buenos juegos exclusivos, yo eso no lo discuto Lo que sí que discuto son los pobres y malos materiales que tiene la PS4 lo mal construida que está la PS4 los malos servicios que ofrece Sony a sus usuarios entonces llega un momento que dices sí que Sony y PS4 pueden que tengan dos o tres juegos más exclusivos que Xbox One pero realmente por esos dos o tres juegos exclusivos ¿merece la pena pasar y tragar por todo lo demás? en tema de un online de mierda en tema de que pongas un juego como el God of War o el Red Dead Redemption y la PS4 se convierta en un dron ¿vale? por el puto ruido que hace ¿realmente merece la pena por esos juegos los errores? o sea los errores c-número-número-número y que te saque de la partida ¿realmente merece la pena por dos o tres juegos exclusivos pasar y tener miedo a que un simple hacker te joda la consola a través de un virus como pasó hace bien poco? ¿pensar bien fanboys de Sony ¿realmente merece la pena por dos o tres juegos exclusivos todo eso? yo creo que no yo creo que no yo creo que lo mejor es que vendáis vuestra PS4 obsoleta ¿vale? consola mal fabricada en todos los sentidos en todos los sentidos tanto por construcción como por software en la PS4 me atrevería a decir que es la consola peor construida de la historia se calienta hace ruido tiene un montón de errores de software realmente es lamentable entonces mi consejo para vosotros fanboys de Sony luego lo podréis aceptar o no pero viendo este pack y esta promoción de una Xbox One S de una terabyte con el Red Dead Redemption 2 al cual podréis jugar ¿vale? a Red Dead Redemption en la One S y tranquilos que no vais a escuchar nada no vais a escuchar nada miento si que vais a escuchar algo el sonido de las ramas cuando se mueven los árboles los árboles el sonido del viento el sonido de los truenos del juego el sonido del disparo el sonido de los golpes todo eso si que lo vais a poder escuchar porque la Xbox One S amigos es totalmente silenciosa no como PS-Drawn entonces teniendo este super mega pack de una Xbox One S de una terabyte con el Red Dead Redemption 2 el Shadow of the Tomb Raider más unos auriculares Triton Carmen 3.5 negro todo por 250 euros creerme fanboys de Sony que lo mejor que podréis hacer es deshaceros de la Kukala Station 4 ¿vale? venderla hacer lo que queráis con ella y compraros este pack creerme que me lo vais a agradecer creerme que me lo vais a agradecer y vais a decir TT hater HD cuanta razón tenías cuanta razón tenías estaba cegado por la mafia de Sony pero tú me has abierto los ojos TT hater HD muchísimas gracias creerme créeme fanboy de Sony conozco muchos usuarios de PS4 que se han pasado a Xbox One y están súper contentos y súper felices y también este vídeo también va dedicado a esa gente que al igual no sabe que consola comprarse pues ya lo tienes ya lo tienes y si tienes una Xbox 360 y quieres dar el salto aquí tienes este súper mega pack y bueno amigos hasta aquí el vídeo dejadme en los comentarios que os parece este increíble pack y bueno lo de siempre dale like compartir y como dirían los fanboys de Sony tete venga todos juntos tete tete eres un hater hater tete tete eres un puto hater pooooh tete tete tete